Impecable con Manuel Rivera Impecable Radio, de 7 a 9 de la noche, por Neon, 89.3 Redes Sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com En segundos, más de Impecable con Manuel Rivera, presenta Impecable presenta Soluciones para Tus Espacios Siempre con nosotros, como cada martes, Roy Nisoto, arquitecto, ingeniero y nuestro colaborador Yo dije arquitecto, ingeniero, se puede hacer las dos cosas, Roy, en el mismo tiempo Y buenas noches, bienvenido a tu programa, Roy Buenas noches, Manuel Bueno, hoy día es muy, pero muy difícil Porque ya los datos científicos y las informaciones que uno maneja son tan amplias Que o te vas por la ingeniería o te vas por la arquitectura Ok, en el caso tuyo, ¿eres ingeniero o arquitecto? No, yo soy ingeniero Ok, perfecto Lo que sucede es que la compañía que he desarrollado Hace tanto trabajo de ingeniería y arquitectura Y uno en el día a día aprende De forma espírita Exacto, aprende algo de arquitectura Ok, ah, pero qué bueno Pues bienvenido al programa, Roy Nisoto Hoy vamos a compartir con nuestra audiencia sobre el tema de la sala En inglés le dicen el living room El living room Oh, qué es lo bonito en inglés Cuáles son esos elementos que a tu juicio deben primar en una sala Para uno sentirse, obvio, acogido No, fíjate Lo primero que debemos conocer es Cuáles son Cuál es la función de una sala Bien O sea, qué necesidades cubre ese espacio Ok Los arquitectos diseñan las salas principalmente para cubrir las siguientes necesidades Ya sea ocio, entretenimiento, socialización Exacto Puede usarse también para leer Y una que otra actividad que requiera, digamos, el uso del espacio para congregar personas O alguna actividad que no sea de dormir, cocinar Que no tenga que ver con habitaciones Que no tenga que ver con habitaciones, cocina, ni lavado, ni nada Es como un desahogo Un espacio de desahogo Sí, podría decirse que es un espacio de desahogo Pero que dependiendo de cada persona Ella lo adecua De acuerdo más o menos a las necesidades que él quiere cubrir más Ok Entonces, hoy vamos a hablar principalmente Bueno, antes de hablar principalmente de los elementos Hay que definir el espacio O sea, vamos a centrarnos en el espacio de un, digamos, de una vivienda En el cual no consta de mucha, mucha área O mucha dimensión Que es el mayor de los casos Ok Porque, por ejemplo, tal vez en la casa grandota O mansiones, apartamentos inmensos Usted va a tener tal vez una sala Solamente para socializar Va a tener un salón de lectura Una sala de estudio Pero ese no es el caso Lo que tratamos de hacer es Buscar esos elementos Para poder sustituir Todas esas Para poder cubrir, perdón Todas esas necesidades En un pequeño espacio Exacto Entonces Fíjense Lo primero Que debe cubrir la Digamos la La sala Es más bien El espacio de socializar Sí Digamos que ese es El lugar Donde yo voy a hablar con la vecina Voy a hablar con Cualquier invitado Con cualquier invitado Con mi familia Realmente ese es el primer lugar Donde llegan Exactamente Y se acomodan Exacto Las personas Entonces Para esto debemos tener Primer elemento Es el mobiliario adecuado para esto Perfecto Voy ahí Los mobiliarios van desde Sofá Que pueden ser de Dos, tres, cuatro, cinco Hay hasta de seis, siete plazas Que son siete personas que pueden Siete plazas Exacto Inclusive hay algunos que Que son tipo L Que son tipo L No, es que tienen un aditamento Que es para usted poder recostarse Que son esas Para esa persona Que generalmente Quieren hacer una siestecita De vez en cuando Se echan ahí O quieren ver Una televisión Un poquito más cómoda Hay otros que son multiusos Que son hasta sofacama Sofacama Exactamente Que tienen una doble función Exactamente Esa es la idea También están las butacas Que dependiendo el estilo Usted puede colocar una butaca O un otomán Que el otomán Puede tanto sentarse Como recostar los pies También están los mobiliarios Que dependiendo De lo que usted haga mucho Puede utilizarlo para almacenaje Ya sea para libros Suvenir Entre otras cosas También para los mobiliarios Para digamos Colocar los aparatos Que es el segundo elemento Que debe tener una sala Para cubrir las otras necesidades Ok En pocas palabras La sala Dependiendo de las necesidades De cada quien Debe de cubrir O mejor dicho Debe de estar Orientada A la comodidad De quien la va a habitar Con el tema de los mobiliarios Y de quien va a recibir Exacto Y también orientada Al tema del ocio Por el tema de los aparatos Electrodomésticos Exacto Ocio y entretenimiento Exacto Y socialización también Y social Claro Porque puede ser Que tú invites a un grupo De amigos A ver una película Por ejemplo O en el caso O en el caso De los solteros Que tú sabes Se sientan ahí A ver ellos sus películas Exactamente Pero óyeme algo René Hay gente que por ejemplo Les gusta No les gusta tener Ningún tipo de electrodomésticos En la sala Yo conozco por ejemplo El caso Tú sabes que algunas salas Están contiguas al comedor O sea hay personas que dicen En mi sala Yo no pongo ningún tipo De electrodomésticos Porque yo no quiero Que vengan a sentárseme aquí A ver televisión O a comer Exacto Para esos casos Se crea Lo que es La sala de estudio Exacto O otra sala Que en el cual De entretenimiento Muchas veces En la sala de la televisión Le llaman O el salón de entretenimiento Que ahí tú tienes Tu equipo de música Tu televisión Tu mesa de juego Pero esto Lo estoy tratando de llevar Para aquellas personas Que solamente Porque la mayoría De los apartamentos Solamente tienen una sala Una sala chiquita Y pequeña No hay para lo común Lo como y lo práctico Exactamente Entonces lo que tratamos De recomendarle O de aconsejarle A la audiencia Sí Es Cómo deben colocar Y qué elementos Debe tener Esa sala Para que usted pueda cubrir Esa mayor parte De necesidades Exactamente Porque todo el mundo Tiene necesidad De ocio Entretenimiento Socialización Todo el mundo Claro Cierto Es así Bueno con ese sentido Que además Del mobiliario Además de lo electrodoméstico Que puede ser televisión Radio ¿Qué elementos tú Como experto en la materia Pudieras orientarnos A que tenga una sala Para lograr armonía En el entorno? Exacto Hay un elemento Que las personas Tienden a simplificar Ok Y para mí es el más importante ¿Cómo? ¿Cuál? El de la iluminación Ah Sí Tu me entiendes La iluminación La iluminación Crea sensaciones Como comenté La iluminación Es bastante importante Fíjense que en un pequeño espacio Digamos la sala Usted puede tener hasta 3 o 4 actividades Que necesita Digamos Cubrir Puede ser por ejemplo Socialización Ver televisión O muchas veces A veces hasta lectura Esas 3 actividades No requieren O más bien Requieren Una cantidad luminosa Y un tipo de iluminación Totalmente diferente O sea Tenemos un mismo espacio Con 3 Con 3 actividades Que requieren 3 diferentes 3 tipos de iluminación Porque por ejemplo Para usted ver televisión Es totalmente apagado Prácticamente apagado Generalmente son unos 50 lux Que es la unidad de De iluminación De medida de iluminación Para usted leer Necesita más de 500 lux Y digamos Para usted socializar No O para ver Alguna actividad Algunos Con unos 300 lux Ya usted cubre eso Como pueden ver Son 3 cantidades De iluminación Muy diferentes Sí, son 3 diferentes O sea que eso va a depender Para lo que uno desee Pero por ejemplo En el caso De uno que tenga Una sala pequeña Y que quiera tenerlo todo Ahí es donde entra de nuevo Mi respuesta Mi pregunta ¿Una lámpara en el medio O ojo de buey? No, fíjate Hay lámparas Digamos por ejemplo De ambientación Si la tienen pequeña La pueden comprar Son lámparas Que no ilumina mucho Pero es para una ambientación Eso la puede tener Para crear un poquito De sensación más acogedora Y poder ver una televisión Al mismo tiempo Encendida También está la lámpara De centro O cualquier lámpara De luz directa Que ya si esa Deben escogerla Que ya tenga Una mayor cantidad De luz Que ya sea para socializar O leer algo Sí, porque es la fija Pero existe Pero existe mucho tipo De iluminación Y mucho tipo de opciones Para cubrir Esa iluminación Existen lo que son Las luces spot Que lo acabamos de hablar La iluminación corrida Con cintas LED Sí También Perdóname que te interrumpa También hay luces Que tú le puedes modular Esas son las lineables Que tú puedes poner La alta Exactamente Ahí te cubren las tres Pero con un solo Con una sola lámpara Hoy día Lo que se tiende a hacer Es Digamos Que es otro elemento Que son los cielos rasos O falsos techos En el cual albergan Todo Pueden albergar Todo ese tipo De iluminación Y entonces Tú puedes Digamos Sectorizar Por ejemplo Yo puedo poner El interruptor Con mis cielos rasos Con Digamos que Equipe mis cielos rasos Con luces spot Con una cinta LED Y con unas lámparas De centro En cada interruptor Yo puedo prender Un tipo de Un tipo diferente De luz diferente Si quiero ir Si quiero ver televisión Nada más Prendo Prendo solamente La iluminación indirecta Que la luz T no es de ambientación Si quiero leer Entonces Prendo la luz directa Que me genera La cantidad de luz necesaria Para yo leer Para yo poder leer Excelente Mira ese yo lo he visto Y es muy chulo De verdad que sí Rony Podemos echar mucho tiempo Hablando de este tema Pero lamentablemente No tenemos mucho No nos queda Mucho tiempo Venimos ahora Con más contenido Agradecer Siempre tu colaboración En soluciones Para tus espacios ¿Dónde te puede encontrar La gente Rony Preguntarte Hacerte Cualquier tipo De preguntas Conforme a un espacio Que tenga en su sala Su habitación En su casa ¿Dónde te pueden conectar? Si mira El teléfono de la oficina Allá en RCN Ingeniería, Diseño y Arquitectura Es el 809-594-7835 809-594-7835 También tenemos un teléfono Que pueden enviarnos Vía WhatsApp Cualquier requerimiento O cualquier pregunta Al 829-572-6425 829-572-6425 Y también por las redes sociales Somos Arroba RSN Soluciones Pueden En cualquier tipo De De Red social Nos pueden contactar ahí Y en la mía personal Que es Roy Soto O sea Roy con I latina Ok Arroba Roy Soto Con I latina Lo pueden encontrar En sus redes sociales A nuestro querido colaborador Roy Nisoto Quien muy amablemente Cede parte de su tiempo En RSN Soluciones Soluciones También lo puede encontrar Hermano Roy Nisoto Hasta nuestra próxima entrega De De soluciones Para tus espacios Gracias hermano Muchísimas gracias Y nada Hasta la próxima Claro que sí Amigos oyentes Esto Aún no termina Impecable Con Manuel Rivera Impecable Radio De 7 a 9 de la noche Por Neon 89 3 Redes sociales Arroba Impecable Radio www.impecableradio.com